Vuelve a ser época de Halloween, chicos y chicas, por lo que es un buen momento para lo terrorífico y lo macabro. ¿Y qué cosa hay más macabra que esto? Los torretes de sangre, los litrazos de hemoglobina, no pueden faltar en una celebración de Halloween como Dios manda. Así que vamos a analizar un juego que los tiene en abundancia. Blood. El título lo dice todo. El juego nos pone en la piel de Caleb, un hombre que ha sufrido lo que podríamos denominar como un despido improcedente. Caleb formaba parte de los elegidos, los miembros de más alto rango del culto a la deidad Chunga Chernobov. Como si de un presidente multinacional sin escrúpulos se tratara, el señor oscuro decide prescindir de los elegidos, sus empleados con más antigüedad y darle los puestos a los empleados más odiosos. La gárgola con sonrisa profiden, la araña trepa y el perrito faldero y lameculos del presidente, que respira fuego por la boca y te puede arrancar el brazo de un mordisco. Queda claro por qué no es bueno hacer carrera dentro de un culto demoníaco. Aquí cuando el jefe quiere deshacerse de ti no te manda a la puta calle, te manda al otro barrio. A nuestro prota esto le repatea que no veas, así que como antiguo pistolero vuelve de la tumba decidido a montarle un pollo a su antigua secta. Ametrallando, destripando y volatilizando a todo bicho. Viviente o no. Blood es un juego atípico dentro de lo que puede ser el género de los juegos de acción en primera persona. Sí, en Doom y en otros títulos ya nos enfrentábamos a hordas de seres infernales, pero... En cuantos de esos diriges a un ex adorador de demonios que come corazones para restablecer su salud y juega al fútbol con cabezas de zombies. La venganza de Caleb se manifiesta en toda su impiagoria con el motor de pull. Ya sabéis, el de... Pero adaptado a las necesidades de un título inspirado en el terror gótico. Las estaciones espaciales y locales de strippers dan paso a estétricas mansiones, templos olvidados y ferias siniestras. Pero como el título de 3D Realms, está repleto de secretos y referencias a películas y otros elementos subculturales. Sea el lugar que sea, carnaza no va a faltar. Cuerpos mutilados, cabezas arrancadas y miembros amputados nos acompañarán a lo largo de los cuatro episodios de este juego. No en vano se ganó una versión censurada por el elevado nivel de gore. O al menos eso dice Wikipedia. Al igual que los emplazamientos, el armamento también se adapta al escenario. Estamos a principios del siglo XX majetes, así que no hay lanzamisiles, devastadores, cañones encogedores, rayos congelantes ni BFG-9000 que valgan. Solo el clásico arsenal de principios del siglo pasado. Escopetas recortadas, ametralladoras Thompson, cartuchos de dinamita, lanzadores de napalm, cañones tesla... Un momento, espera. ¿Lanzadores de napalm? ¿Cañones de tesla? ¿Pero qué? Bueno, vale. Es un pelín anacrónico, pero teniendo en cuenta que también tenemos muñequitos vudus y bastones mágicos, creo que podemos pasar estos deslices. Además, necesitaremos hasta el último de estos trastos para hacer frente a toda la feria de monstruos que pulula por el juego. Fantasmas, perros del infierno, zombies, arañas, manos asesinas, gárgolas... Sectarios vestidos con batavantas que arden como la madera seca. ¡Qué bueno! Como grita el condenado. Todos palidecen en comparación con la más aterradora de las bestias. Un ser infernal sacado de nuestras más oscuras pesadillas. El mimo. Miradlo bien. Como parece que está sin hacer nada mientras planea nuestra destrucción. Como nos sigue con la mirada allá donde vayamos. Como intenta hipnotizarnos con sus movimientos... ¡No! ¡No me convertiréis en uno de los vuestros! ¡Antes la muerte! A vuestra, claro. Si os encantó Duke Nukem os gustará Blood. Puede que no tenga el carisma del Tito Duke, pero Kalef tiene su estilo y os dará unas cuantas horas de diversión. Eso sí, cuidadín con el nivel de dificultad. Incluso en normal Blood puede resultar durillo. Los amantes del gore ya tienen algo a lo que hincarle el diente en la noche de brujas. Ahora mismo el juego está por seis euracos en Goodall Games, que además incluye dos capítulos de expansión. De la forma que sea, acte con él. O si no, el último vendrá a hacerte una visitilla esta noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!